Señor Presidente, expreso mi gratitud por la efectividad de los apoyos sociales y humanitarios que están garantizando empleo, educación y salud para Chiapas. Seguiremos siendo solidarios con la Federación para la distribución de estos 18 programas de bienestar en nuestra entidad que nos auxilia y nos ayuda muchísimo en todos los ámbitos. Chiapas es una entidad que también necesita mayor conectividad por vía terrestre. Por ello, aplaudo la instrucción presidencial de rehabilitar los puentes que conectarán al municipio de La Concordia con las regiones Sierra, Frailesca y la capital Tuxtla Gutiérrez. En nombre del pueblo y del gobierno de Chiapas, le reitero mis más sinceros agradecimientos, señor Presidente. Muchas gracias y bienvenido a su tierra.